No es tiempo, mi querido amigo, no es tiempo de andar mirando el piso, no es tiempo de andar buscando la solución por el piso. Quiero decirte que lo mejor todavía no vino, que lo mejor está por venir. Quiero decirte en este día que Dios estás amando, que Dios no está pasando. A partir de este momento vas a escuchar algo que va a cambiar tu vida para siempre. Y es la poderosa palabra de Dios, traída por el pastor Nazareno Médici, pastor de la Iglesia de Cristo, Ministerio Siembra el Pan Internacional, ubicado en calle Chilabert, 5875 Villa Lugano, Capital Federal, Buenos Aires, República Argentina. Escuchamos al pastor Nazareno. Yo le puse como título al mensaje, yo recuerda que los títulos que le pongo generalmente son bastante raros, le puse como título me gusta estar con vos. Mirá lo que tenés al lado y decirle me gusta estar con vos. ¿Qué le da vergüenza? A mí me gusta estar con ustedes, dígale a alguno. Pero que no le toque fácil, no se lo diga el esposo, la mía, no, no. Por ejemplo, alguien que... Félix, me gusta estar con vos. Ahí está. Así, es asombraba, ¿no? Es asombraba. Bueno, Raimundo, me gusta estar con vos. Gloria a Dios. Roberto, me gusta estar con vos. Amén. Cantar de los cantares. Vamos a leer un versículo. ¿Lo tiene? Cantar de los cantares. Cantar es capítulo 1, vamos a buscar. Mirta, me gusta estar con vos. Gloria a Dios. Alfredo, me gusta estar con vos. ¿Dónde está? Yo no le quiero decir a las mujeres porque se ponen coloradas. Aleje a Mirta, me digo, amén, medio como temeros. Alicia, me gusta estar con vos. Clarita, me gusta estar con vos. No, no me dicen nada. No le digo más, se ponen tímidas, no le digo más, no le digo más. Meli, me gusta estar con vos. Bueno, a ver quién más tenemos por aquí. Luli, ¿está? Me gusta estar con vos. Bueno, gloria a Dios. David, me gusta estar con vos. Bien. Cantares, capítulo 1, versículo 2. ¿Lo tiene? Vamos a leer así. O, si él me besara con besos de su boca, porque mejores son tus amores que el vino. Usted sabe que el libro de los cantares, por supuesto que está casi confirmado que lo escribió Salomón. El libro de los cantares está escrito, es una carta romántica, pero aparte de una carta romántica, es una carta sensual. Es una carta que los religiosos, imagínense que hasta hoy en día existe el legalismo. Esta carta está escrita 1.100 años antes de Cristo. O sea, esta carta tiene 3.000 años. Imagínense cuando en aquel momento apareció este manuscrito. Escrito por Salomón, hacia todo esto relata en los capítulos de Cantares, que le recomiendo que hoy lo lea o mañana lea Cantar de los Cantares. Es un poema romántico, sensual y de amor. Tiene que ver con todo lo que es la historia romántica y la historia íntima entre Salomón y una joven sulamita. Toda la carta habla de una historia de romance, de una historia de amor, de una historia de intimidad. Utiliza lenguaje fuerte para hoy día, imagínense, 3.000 años atrás. Por ejemplo, supuestamente la que escribe acá, o sea, lo escribe Salomón pero expresa las palabras de la novia y dice, Oh, si él me besara con besos de su boca, porque mejores son tus amores que el vino. Así que hoy vamos a estar bastante de enseñanza. Recuerdo una vez ministré un matrimonio que ella le reclamaba que cuando no tenían mucho dinero, porque él estaba desocupado o hacía changas o lo que sea, tenían una linda relación. De pronto él le salió trabajo, consiguió trabajo y ¿qué pasó? Empezó a ganar más plata. Alguien le ha comido, gloria a Dios. Pero se la pasó todo el día trabajando. Entonces entraron en una crisis matrimonial. Por supuesto, a favor, se empezaron a ir de vacaciones. Antes las vacaciones era un sueño que parecía incumplir, que nunca se iba a cumplir. Se empezaron a ir de vacaciones. Él empezó a comprar ropa. En verdad el problema de este matrimonio no era que no se amaban. El problema no es que hubo infidelidad, no hubo adulterio, ni nada. El problema que hubo fue que él empezó a trabajar mucho, empezó a ganar dinero y entonces el trabajo le absorbía muchísimo tiempo. Entonces la mujer lo que me decía es, antes cuando no teníamos nada, éramos felices porque estábamos juntos. Y a mí me gustaba tomar mate con él. Me gustaba que a la mañana se quede conmigo. Me gustaba que los fines de semana, antes de venir a la iglesia, podíamos ir a pasear. Ahora ni los fines de semana a veces podemos venir, porque llega sobre la hora de la iglesia, llega tarde, llega cansado, se quiere tirar, que esto que lo otro. Entonces, él decía, claro, pero ella se queja de esto. Claro, este matrimonio ya no está en la iglesia, por si alguno está diciendo, este fue fulano, este fue mengano. Entonces, ella le echaba en cara eso. Pero no mal, sino que yo hacía de mediador, como que escuchaba una parte y lo miraba a él y él decía, sí, pero ahora que tienen linda ropa, tenemos auto, no se queja. De eso no se queja, se queja de que no estoy en casa. Yo todo lo que hago, lo hago para ella y para la familia, cosa que era verdad. Él, el problema que tenía, es que él estaba centrado, focalizado en hacer las cosas por su esposa, mientras que ella lo que quería era tener intimidad con él, tener una relación, tener intimidad. Entonces, ¿por qué le hago todo este preámbulo? Porque hubo ocasiones en mi vida, en estos nueve años, en los cuales estuve tan ocupado, intentando hacer cosas para Dios, que literalmente me olvidé de la intimidad. Yo cuanto más hacía, creía que más cerca estaba de Dios. Si iba a la radio, si iba a la tele, si predicaba, si venía a todos los cultos, si iba a la oración, si hacía esto, si hacía lo otro, si leía. Yo trataba, tenía que evangelizar, tenía que hacer esto, tenía que hacer lo otro. Entonces, yo creía que haciendo muchas cosas, iba a estar más cerca de Dios. Pero en verdad me pasó, como pasó con ese matrimonio que ministré. Sí, está buenísimo, todo lo que tenemos está bueno, pero yo quiero estar con vos. Entonces, yo lo que quiero hablarles en esta noche, es que yo aprendí de un tiempo a esta parte. Aprendí a caminar bajo la gracia de Dios. Aprendí, hermano, que mis obras no van a ser absolutamente nada diferente a lo que Dios vaya a hacer. Aprendí, hermano, que si es por gracia, no es por obra. Por eso se lo vengo nombrando todos estos cultos que venimos. Y ahora yo le puedo decir que yo me deleito en la relación que tengo con Dios. Antiguamente, yo tenía que ir corriendo. Por ejemplo, le pongo un ejemplo. Yo juego el fútbol los martes, ayer juego el fútbol. Pero no es que juegue el fútbol hace nueve años que tenemos en la iglesia. Juego el fútbol los martes desde que nací, con el mismo grupo de amigos. Y jugamos de diez a once. Y a veces empieza diez y diez, diez y cuarto, termina once a diez, once y cuarto. Uno se baña y yo me iba corriendo. Porque llegaba doce menos cinco a mi casa, tenía que hacer programa de radio en vivo. De doce a uno. Porque si yo de doce de la noche a una de la mañana no hacía el programa de radio en vivo, le estaba fallando a Dios. Porque yo le quería servir a Dios y yo le estaba sirviendo a Dios. Y está bueno amar y servir a Dios. Pero Dios no está buscando sirvientes. Dios no está buscando personas que quieran ser siervos ciegos de Él. Dios lo que está buscando es personas que quieran tener una relación íntima con Él. Personas que quieran tener una relación, que puedan comprender la gracia, la misericordia, el amor y la bondad de Dios. ¿Cuántos me pueden decir amén? Así que le puedo decir que desde que aprendí a caminar bajo la gracia, hay un antes y un después en mi vida. Yo creo que antes yo quería a Dios. Pero yo siento hermano que ahora amo a Dios. Y son dos cosas distintas. Una cosa es querer y otra cosa es amar. Yo siento hermano eso, que amo a Dios y puedo disfrutar la relación que tengo con Dios. Y en todo tiempo voy con Dios. Y donde yo vaya voy con Dios. Y tengo conciencia permanente de Dios. No porque antes no la tenía, sino porque antes me atormentaba. Porque yo creía que la única manera de estar cerca de Dios era sirviendo. Pero luego descubrí hermano que servir a Dios es un placer. Servir a Dios es un privilegio. Pero nada se compara con tener una relación con Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces, ¿qué es lo que más desea Dios de nosotros? ¿Que le sirvamos? No hermano. Lo que más desea Dios de nosotros es que le amemos y que tengamos una intimidad con Él. Si usted entiende esto, va a entender todo el Evangelio. Porque nos han enseñado desde antes hasta ahora, y hasta ahora nos quedan todavía dejos, pero que bueno que es Dios que nos está, hermano, ministrando. Nos han enseñado que usted tiene que servir, hay que servir. El que no sirve, no sirve. Y yo también lo he dicho, hermano. Yo también lo he dicho, porque para mí servir a Dios era tarea de todos los días. Y me jactaba, yo de lunes a lunes sirvo a Dios, y esto y lo otro. Pero ¿dónde está la intimidad? Y la relación, porque si vos servís a Dios y tenés una relación, buenísimo hermano. Dele para adelante. Pero si el servir a Dios te resta tiempo para la intimidad, para escucharlo, para hablarle, hermano, deje de servir. Entonces, de esa manera, de esa manera, uno se evitaría un montón de dolores de cabeza. Esto lo he aprendido como pastor, pero no lo aprendí ahora. Lo aprendí hace un tiempo, y es una de las cosas que más le cuesta a la iglesia poner por obra. Hermano, usted tiene que servir. Venga, toque el instrumento, pero no puedo venir a los ensayos, no importa, después venga. Y así es que gente que sube, que baja. Que sirve y que no la vemos más. Que viene esto y lo otro. Hermano, servir a Dios no es una obligación. La gente no tiene que anhelar servir a Dios. Dios, la gente tiene que anhelar tener una relación con Dios. ¿Cuántos me dicen amén a eso? Hermano, yo le pregunto algo, a ver. Algunos de los que están... Bueno, voy a hablar de mí. Cuando yo estaba de novio, y toda esta carta habla del novio y la novia. Cuando yo estaba de novio con Carolina, ¿qué era lo que yo más quería? Estar con esa. Pero, ¿qué era lo que yo también quería con todo mi corazón? Que esa quiera estar conmigo. ¿Se entiende? Hermano, yo no quería que esa me sirva. No es que yo decía, ¿qué vas a hacer el viernes? No sé, ¿querés que te vaya a cocinar algo? A mí no me importaba eso. A mí lo que me importaba era que esa me diga, no sé, decime, donde quieras vamos. O, si no, nos quedamos en casa y vemos una película. O vamos a pasear, o vamos a caminar bajo la lluvia. No era... Ese era el tema. Yo quería estar con ella, y quería que ella quiera estar conmigo. Y qué maravilloso se siente el novio, hablando en serio, qué maravilloso se siente el novio cuando la novia quiere estar con él. Acuérdense, hermanos, porque algunos llevan tiempo casados, pero acuérdense, hermanos, los que han tenido que remarla. Yo no sé si alguien la ha tenido. Carolina ha tenido que remar mucho, yo lo he contado. Pero los que han tenido que remarla, hermanos, para conquistar a la otra persona, saben de lo que yo le estoy diciendo. Hoy en día, hay mensaje de texto. Cuando éramos novios con Carolina, no existían ni celulares, teníamos. Pero me acuerdo que me ha pasado ministrar novios que me decían, ¡Ella no me contesta los mensajes! Claro, si no le contestaba los mensajes, sabe lo que se imaginaba él, ¿no? Esta está con otro. ¡Qué feo vivir así, hermano! ¿Y por qué no me contesta los mensajes? ¡No, está! Y la llamaba. ¡Y si no le atendía el teléfono! ¡No, ya está! ¡La perdí! Hermano, no se puede vivir de esa manera. Lo que uno más quiere es la seguridad de que la otra persona quiera estar con uno. Y lo que Dios más quiere de nosotros es que amemos estar con Él. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios por eso? ¿Se anima a darle un aplauso bien fuerte al Señor? ¡Mira, hermano! ¡Qué manera fuerte de empezar la prédica! Porque dice, Si Él me besara con besos de su boca. Hermano, por eso le digo que esta carta y este mensaje no es para personas religiosas ni personas niñas espiritualmente. Este mensaje es para personas que pueden comprender. Dice, porque mejor es tu amor que el vino. Le dice ella. En ese momento la bebida que se tomaba siempre era el vino. Pero luego, ella dice, Por las noches busqué en mi lecho al que ama mi alma. ¿Conoce la canción de Dory Machin? Por las noches busqué en mi lecho al que ama mi alma. ¿Lo busqué y no lo hallé? ¿La conoce la canción o no? Ah, digo, pues me miran y se ríen como que estoy cantando mal. Entonces, no es que Dory Machin tuvo un dejo de lucidez y uno dice, ¡Wow! ¡Qué hermosas palabras que utilizó Dory Machin! No, lo sacó de Cantares. Porque más adelante dice, Por las noches busqué en mi lecho al que ama mi alma. Lo busqué y no lo hacé. Oiga esto. Y me dije, y dije, Me levantaré ahora y rodearé por la ciudad, por las casas y por las plazas, buscaré al que ama mi alma. Hermano, La mujer, Zulamita, estaba en su cama pensando en el amado. Y dice, Lo busqué y no lo encontré. Y no le importó los peligros de la noche, no le importó absolutamente nada. Lo que quería era estar con el amado. Salió a buscarlo. Hermano, Esa es la realidad que debemos tener los cristianos hoy. Dios quiere esa pasión, pero no por la obra, no por el Evangelio, por Él, hermano. Dios quiere que tengamos esa pasión por Él. Hermano, dice, Me levantaré ahora de la cama. Me voy a levantar. Uno imagina que era de noche, sería de madrugada. Dice, Miré por la ciudad, por las calles y por las plazas, buscaré al que ama mi alma. Hermano, yo le quiero hacer una pregunta. ¿Cuántos están con ganas de buscar a Dios? Le voy a hacer una pregunta a los hombres solteros de la iglesia. ¿No es esta la esposa que uno quiere? Hermano, imagínese un novio, una persona que está de novio, y que la novia le dice, Anoche te extrañé tanto que salí a buscarte por la calle. Ahora existen los celulares, los teléfonos, los colectivos, los taxis, los remises. En esta época, hermano, no había nada. Le digo porque alguno va a decir, pero hoy me tomo un taxi y ya está. No, no, en esta época no había nada. Me la imagino a la mujer cuando el otro día lo vio a Salomón y le dijo, Salo, ayer te extrañé tanto, me acosté y me puse a pensar en tus besos. No lo estoy inventando, está acá, usted lo vio, ¿verdad? Dice, me puse a pensar en esto y lo otro. Me desesperé, quería estar con vos. Qué lindo, ¿verdad? Que uno cuando está enamorado, si uno no está enamorado, hermano, y te lo dice la urreca parlanchina, le dice, bueno, gracias, pero no, mirá, yo ahora estoy ocupado. Pero cuando uno está enamorado, no estoy hablando de la parte estética, estoy hablando del corazón, de cuando uno está enamorado. Si la persona de la cual vos estás enamorado te dice, te extrañé tanto, conozco gente que lleva años de casado, oiga, no sé si cuento el testimonio o no lo cuento. Conozco gente de la iglesia que no se apartaron ni se alejaron, que están en la iglesia. Hasta los miércoles vienen a la iglesia. Y conozco gente que llora de amor y ya tiene nieto. ¿Me escuchó? Y se emocionan cuando se encuentran. Y ponen, les pasa la vida en cámara lenta. Se ven desde lejos y van corriendo. Y con los brazos. Y Cristina es así. Ni que estaría hablando de ella. Hermano, qué maravilloso que es eso. Y qué lindo que es que uno pueda estar enamorado de la otra persona. Imagínense la misma secuencia, la misma situación, pero para con Dios. Imagínense, hermano, que le quiero preguntar a él. ¿El mundo necesitaba romanticismo? ¿Qué piensas? ¿Pero hacía falta que quede en la Biblia una carta romántica? ¿Una carta sensual? No hacía falta. El Espíritu Santo de Dios permitió que esta carta quede porque es una figura, una sombra de lo que luego sería con la venida de Cristo la iglesia y el Señor Jesucristo. Hermano, por ese motivo quedó esta carta en el Antiguo Testamento. Si no, no hay razón de ser. ¿Con qué motivo va a quedar una carta de amor? Queda porque todo esto que sucede tiene que ver, es una forma de parafrasear a la iglesia con el Señor Jesucristo. Entonces, la que habla es la iglesia. ¿Cuántos son iglesias del Señor? Y la que habla dice, por las noches busqué en mi lecho al que ama mi alma. ¿Cuántos saben que nuestra alma ama a Dios? Dice, lo busqué y no lo hallé. No había forma, hermano. ¿Usted sabe? Yo no sé si alguna vez te pasó de tener tantas ganas de estar con Dios, tantas ganas de sentir la presencia de Dios, tantas ganas de hablar con el Señor, tantas ganas de tener una intimidad con Dios, de poder, a veces puede ser para llorar, a veces puede ser para descargarse, a veces para quedarse en silencio, pero evidentemente esta carta de Salomón queda en la Biblia porque es una figura de la iglesia con Cristo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y dice, estoy desesperada, dice la iglesia. No lo encuentro, me voy a levantar, iré por las calles, voy a ir por la ciudad, iré por las plazas, buscaré al que ama mi alma. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? Hermano, esta mujer estaba llena de Salomón y la iglesia está llena de Jesucristo. ¿Cuántos dicen amor? Amén. Estaba leyendo la palabra amor. Bueno, que estamos hablando de romanticismo. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Hermano, usted se da cuenta que esta mujer estaba llena de Salomón, feliz de estar con Salomón, feliz de estar cerca de su amado, así lo llama, a mi amado. Hermano, ¿cuántos le pueden decir hoy a Dios, Él es mi amado? ¿Cuántos sienten, hermano, que Dios es su amado? Entonces, hermano, se da cuenta que Salomón no estaba buscando una sirvienta, no estaba buscando una esclava, no estaba buscando, Salomón lo que estaba buscando era una intimidad, amaba estar a solas con ella, tanto como ella amaba estar a solas con Él. La iglesia debe amar estar a solas con el Señor. ¿Cuántos dicen en gloria a Dios? Entonces, hermano, si una persona no entrega su vida por completo, vamos a poner, una novia, ¿conoce novia? ¿Veo que parejas son desconfiadas? Hay parejas que se esconden las cosas, son cosas que no las puedo entender. Entonces, me ha pasado conocer parejas que ella no sabía de qué trabajaba él. Ríase, años, juntos, conviviendo, casados. ¿Y de qué trabajan? Es medio raro, la verdad no sé. ¿O no es así, mi amor? La verdad es una cosa medio rara. Plata no falta nunca, ¿eh? ¿Pero de qué trabajan? No sé, él se va todas las mañanas, tiene una oficina, pero la oficina, no sé de qué es la oficina. Y uno a veces dice que es colgada, no, no, no es que es colgada, es que falta intimidad, falta diálogo, se esconden las cosas. Entonces, otros casos, y si a alguien le toca de cerca, hermano, perdóname, pero yo tengo que decir porque no estoy de acuerdo con eso, cada cual paga los suyos. Estamos juntos, tenemos 42 nietos, pero si nos vamos de vacaciones, yo pago lo mío o voy a pagar lo tuyo. Y bueno, nos vamos en auto, bueno, vos pagas los peajes y yo pago la nafta. Hermano, por favor, por favor, no se puede tener una relación íntima, no se puede si falta lo esencial, que es entregarse por completo, que es entregar su vida, entregar su corazón. Hermano, el Señor Jesús dijo, nadie tiene mayor amor que este, que alguien dé la vida por sus amigos. Y cuando habla de dar la vida, no habla de lo que muestran las películas, que el guardaespaldas, Kevin Costner, tirándose adelante de Whitney Houston con la música de Ain't Love. No, 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 no habla de eso, hermano, habla literalmente de entregarse por completo. Debemos entregarnos, no solamente con las personas que amamos, sino también para con Dios. ¿Cuántos dicen amén? Hermano, entrése por completo, no se guarde nada. Hay personas que se guardan una parte, hay personas que dicen, sí, no, pero esto por ahora no. Esto de a poco. Esto, hermano, cuando uno se enamora, y acuérdese cuando usted estuvo enamorado, si está enamorado, cuando uno se enamora, hermano, lo único que tiene en la cabeza es esa persona, la nombra cada 15 minutos, está esperando un mensajito, está esperando que la pase a buscar, ve todo el mundo parecido. Una vez una hermana me dijo, ay, pastor, estoy tan enamorada. Me dice, ahora sí, usted no sabe. Es de buen mozo, pastor, me dijo. Qué bueno, hermana, la verdad estoy recontento. Te lo quiero presentar, me dice. Ah, bueno, tráelo. Está afuera, me dice. Ah, bueno, gloria a Dios, le digo, tráelo, tráelo, no hay problema. Y entró, hermano, con amor. Si usted sabe, yo lo amo. Me dice, ¿sabés a quién se parece? A Lorenzo Lama, me dijo. Solo Lorenzo Lama no es alguien que uno lo nombre todos los días. ¿Alguien conoce a Lorenzo Lama? Pues me acuerdo, porque la hermana me dijo así. ¿Qué te imaginás? Claro, alguien dijo, por ahí motoquero. ¿Qué te imaginás si te dice, me parezco, se parece a Lorenzo Lama? ¿Cómo es el hombre que viene? Corpulento, por lo menos. Pelo largo, bien. ¿Qué edad? ¿Qué edad? 40. Bueno, ahora tiene más, pero cuando era Lorenzo Mama renegado, tenía 30 y pico de años. Bueno, entonces yo dije, bueno, me voy a poner unas botas texanas para recibirlo, digo, porque está llegando. ¿Cuándo llegó? ¿Era pelado? ¿Petizo? Pero de verdad, hermano, tenía 60 y pico de años. ¿Qué te pareció? Pastor, igualito, le dije. ¿Igualito a quién? A Olmedo, igualito a Olmedo era, hermano. Pero ella con su amor lo veía, no le digo pelilargo, pero casi. Hermano, el amor hace esas cosas y Dios quiere que estemos enamorados de Él. ¿Cuántos me pueden decir amen a eso? Entonces, hermano, vimos toda la parte de la esposa, vimos la parte de la mujer, la mujer enamorada del amado, la mujer deseando los besos, la mujer deseando en su alma querer estar con Él. ¿Y qué con el esposo? ¿O qué con el novio? O en este caso, ¿qué con el Señor? Le quiero contar, Cantares, capítulo 4, mire qué lindo que están estos dos versículos. Voy a leer dos. En verdad, todo el capítulo 4 dice de título el esposo alaba a la esposa, o sea que es mutuo. No es solamente la mujer alabando al hombre, sino que acá es mutuo. Entonces, le voy a leer dos versículos. Cantares 4, vamos a leer el versículo 9 y el versículo 10. Dice así. Prendiste mi corazón, hermana, esposa mía. Has apresado mi corazón con uno de tus ojos, con una gargantilla de tu cuello. Cuán hermosos son tus amores, hermana, esposa mía. Cuánto mejores que el vino tus amores y el olor de tus ungüentos que todas las especies aromáticas. Mira, hermano, lo que es esta carta. Leas el Cantares, hermano, leas el Cantares, leas el Cantares, leas el Cantares, leas los esposos hoy a la noche. Si no está convertido, lo convertís con esto. Si no está convertido hoy a la noche, te lo ganaste para Cristo, hermano. Vimos la parte de la mujer. No me puedo dormir en mi lecho, salgo a buscarlo por las plazas, lo busqué y no lo hallé y me dije que esto, lo otro, qué hermosos son los besos de su boca. Pero la otra parte es, y el esposo, el esposo dice, prendiste mi corazón. ¿Sabe lo que es prendiste? Es apresaste mi corazón. Mi corazón te pertenece. Alguien diga conmigo, me. Y luego le dice hermana, y le voy a decir algo, hermano. Si uno lo toma evangélico, pentecostal, como somos, cree que la hermana viene, que yo a Carolina le digo hermana cuando estoy en casa. Hermana, ¿qué va a cocinar hoy a la noche? No. Me revolean con algo. Así que, olvídese. Ese término hermana habla de intimidad. Hermano, porque cuando uno tiene un hermano, uno tiene intimidad con el hermano, se conoce. Entonces, lo que dice es, vos te amo tanto que no solamente sos mi esposa, sino que sos mi hermana, sos mi alma gemela. Son lo que yo busqué durante toda la vida. Hermano, y esto lo hace, lo habla el esposo sobre la esposa. O sea, Salomón sobre la mujer. Pero estamos viendo de que es una carta que tiene que ver con el Nuevo Testamento. O sea, que este sería Cristo hablando a la iglesia. de hecho, la palabra de Dios, hermano, no en vano dice que el Señor Jesucristo no se avergüenza de llamarnos como hermanos. Y acá la carta dice, prendiste mi corazón, hermana, esposa mía, has apresado mi corazón con uno de tus ojos. ¿Sabe qué significa con uno de tus ojos? Un guiño. Hermano, ¿vieron que cuando uno le tiene cariño a alguien, le guiña el ojo? Un guiño. Se ve que la mujer su lamita le había guiñado el ojo a Salomón. No, hermano, tómese la broma, pero lo dice la palabra. Y nosotros, hermano, en el momento que aceptamos a Cristo en nuestro corazón, ¿cuántos aceptaron a Cristo en su corazón? Le hicimos un guiño al Señor. El Señor se enamoró de nosotros perdidamente. El Señor le dice a la iglesia, prendiste mi corazón, has apresado mi corazón. ¡Cuán hermosos son tus amores, hermana, esposa mía! Fíjese, hermano, la relación que Dios tiene para con la iglesia. Esa es la relación que Dios tiene para con la iglesia. Entonces, para sintetizar, ¿se da cuenta, logra captar la relación que tenían estas dos personas, Salomón y esta mujer? Una relación de amor, una relación de intimidad, una relación de confianza. Hermano, el cantar es tan fuerte, esta carta, es tan fuerte que muchos lo han cuestionado y muchos no entienden por qué quedó escrita esta carta en la Biblia. Pero nosotros que andamos en el Espíritu, ¿cuántos andan en el Espíritu? Es porque nos damos cuenta, hermano, que el Señor no quiere siervos. El Señor lo que quiere es una esposa. El Señor lo que quiere es una esposa y una esposa fiel. El Señor lo que quiere es una esposa que tenga ganas de estar con Él. ¿Sabe por qué? Porque Él tiene ganas de estar con nosotros. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? Entonces, hermano, yo creo que todas las reuniones que estamos teniendo en estos cultos todavía no tengo decidido tengo que orar a ver qué vamos a predicar el fin de semana, si vamos a seguir con esta misma línea de mensajes o si los vamos a cambiar por el aniversario y la celebración y todo. Pero todos estos mensajes que el Señor nos está dando nos están llevando a un mismo punto, a tener una relación con Dios. Y tener una relación con Dios no significa orar, asunar, leer la Biblia. Tener una relación con Dios, hermanos, dejar que Él habite dentro nuestro. Es dejar que Él sea el centro de nuestra vida. Es permitirnos a nosotros mismos andar en el Espíritu. O sea, dejar que el Espíritu fluya a través nuestro. ¿Cuántos me pueden decir amén? El otro día hablaba con unos hermanos que andaban, vio que la palabra dice hasta cuándo clauricaréis entre dos pensamientos. clauricar significa ir y volver como renguear. ¿Hasta cuándo van a andar rengo con los pensamientos? Hoy quiero, mañana no quiero. Hoy soy cristiano, mañana no soy cristiano. Hoy quiero servir a Dios, mañana no. Hoy quiero orar, mañana no. Hoy quiero venir a la iglesia, mañana no. ¿Hasta cuándo? Pregunta la palabra. Hermano, y hay algo que nosotros debemos comprender que es que todos nosotros, antes de conocer a Dios, hemos tenido conductas destructivas para con nosotros mismos. Todos nosotros, hermano, de una forma u otra, algunos con drogas, otros con el alcohol, otros con vicios, otros con la comida, otros, no sé, deprimiéndose, encerrándose y bajando las cortinas de la casa para quedar completamente oscuras. Todos nosotros, de una forma u otra, boicoteábamos nuestra propia vida, daba la impresión de que no queríamos crecer, no queríamos madurar, no queríamos enfrentar la vida. De pronto conocemos a Dios. ¿Cuántos conocen a Dios? Y hay una parte nuestra, hermano, que quiere seguir teniendo los mismos hábitos que teníamos antes de conocer a Dios. O sea, si me veo bien, me veo con mi familia, con mis hijos, esto, lo otro, tengo que hacer algo, no me puedo ver bien. Yo no puedo estar bien, yo no puedo, no puedo tener una buena posición económica. Tengo que hacer algo, tengo que invertir la plata, tengo que prestar plata. Hermano, permítase a usted mismo verse bien. Permítase a usted misma verse bien. Permítase que Dios le ame. Permítase tener una relación con Dios. No boicotees la gracia de Dios por medio de los legalismos. No te autoimpongas cargas que no vas a poder llevar. ¿Cuántos me están entendiendo? Hermano, este tiempo, Dios nos está hablando acerca de una palabra clave, gracia. La gracia de Dios, hermano, es lo que tenemos que no merecemos. Dios ha transformado mi vida. ¿Alguien puede decir conmigo Dios transformó mi vida? ¿Alguien siente que Dios transformó su vida? ¿Sabe por qué lo hizo Dios? Porque le ama y por su gracia infinita. Hermano, ¿no le parece un buen motivo para disfrutarlo? ¿Disfrutarlo? ¿No le parece un buen motivo hoy que estamos hablando de celebración y hablamos de aniversario? ¿No le parece un buen motivo para al menos recordar en qué situación estábamos antes y vernos en qué situación estamos ahora? ¿Cuántos pueden entender eso que yo le estoy diciendo? Hermano, yo quiero, antes de terminar la reunión del día de hoy, quiero hacer una oración. Quiero que me permita orar porque a mí me parece que la iglesia necesita tener una intimidad con Dios. una relación y le aclaro, hermano, si alguien siente que la intimidad es orar, ore. Si alguien siente en su interior que la intimidad es venir a la iglesia, venga más. Si alguien siente que la intimidad es leer la palabra, léalo, porque la intimidad es personal de cada uno. Mi intimidad con Dios no es la misma que seguramente la de ustedes. Yo me puedo sentir íntimamente con Dios, por ejemplo, en la computadora. Yo me siento en la computadora, leo la palabra, leo un devocional, leo un libro en la computadora a la mañana. ¡Wow! ¡Qué lindo me siento, hermano! La verdad, qué lindo me siento. Siento ese tiempo que es un tiempo de intimidad con Dios. Y otro me dice, no, pastor, mire, yo cierro la puerta a la habitación, yo me arrodillo y me pongo horario y ahí, ese es tu tiempo de intimidad. Buenísimo, hermano. Buenísimo. Todos somos diferentes y todos tenemos un tiempo de intimidad de una manera diferente. Pero Dios lo que quiere con su iglesia es tener un tiempo de intimidad. Que vos te sientas íntimo. Y el Señor te quiere decir, esposa mía, hermana mía, amada mía. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Denle un aplauso fuerte al Señor y vamos a hacer una oración. Señor, mi Dios, esta noche que hemos hablado de tu palabra, nos hemos metido, Señor, en este libro tan controversial, Señor, que tantos problemas ha traído a la iglesia porque no han podido interpretar en el espíritu la figura lo que tenías para enseñarle a tu pueblo. Padre, en el nombre de Jesús, te pido, Señor, que a través de todos estos mensajes, de todas estas prédicas, despierte, Señor, en cada uno de nosotros esas ganas, Señor, esas ganas que no se pueden controlar, mi Dios, de tener ganas de estar contigo. Padre, te pido que la iglesia entre en un tiempo de intimidad con tu presencia, intimidad con tu Espíritu Santo. Señor, hoy, 22 de abril del año 2015, me animo, Señor, inspirado por tu Espíritu Santo, a declarar que comienza un tiempo de intimidad con Dios. Señor, este tiempo es de intimidad con Dios, este tiempo, Señor, lo declaro sobre esta iglesia que me has dado para pastorear, tiempo de intimidad con tu Espíritu Santo. ¿Cuántos reciben eso? Tiempo de intimidad con el Espíritu Santo de Dios. Dios te quiere hablar, Dios te quiere abrazar, iglesia, Dios te quiere escuchar, Dios te quiere contener, Dios quiere tener un tiempo a solas contigo. ¿Cuántos quieren recibir ese tiempo? Diga conmigo, recibo lo que Dios quiere para mi vida, en el nombre de Jesús. Señor, y declaro que grandes y maravillosas cosas harás en medio nuestro, porque en los tiempos de intimidad tú te mueves de una manera diferente, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Den un aplauso fuerte al Señor los que reciben, den un aplauso fuerte al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. ¡Vanos! Amén. Amén. Gracias.